Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La cifra de defunciones en el estado de Guanajuato creció a 19 este viernes en el reporte que emite la Secretaría de Salud diariamente. Los nuevos decesos se dieron en los municipios de Romita, Celaya y León, que reportó sus primeras dos muertes. También creció la cifra de casos positivos a 240 y ya se registran 112 casos de contagio comunitario. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud, dos víctimas fallecieron en León, eran hombres, uno de ellos de 56 años sin ningún antecedente de padecimiento, mientras que el segundo de 55 años presentaba hipertensión arterial. Asistidos por agentes de la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, funcionarios de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor suspendieron cinco bombas de la gasolinería ubicada en el Boulevard San Juan Bosco por no vender litros de alitro. El acto se complicó dada la reacción de quien se presentó como representante y asesor legal de la gasolinera, franquicia de una empresa inglesa. Sin embargo, los inspectores de Profeco sostuvieron que se trataba de una revisión necesaria derivada de una denuncia y una inspección que quedó inconclusa. Al confirmarse la falta, la suspensión era precisamente un acto precautorio que él podría litigar conforme a derecho. Esta misma semana, el delegado de Profeco en Guanajuato, Armando Guzmán García, adelantó las irregularidades que se habían denunciado sobre esta estación de servicio, por lo que la inspección se confirmó este viernes. Emanuel Valdés Bocanegra fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de Francia Ruti Barra Ramírez en diciembre del 2016 en la ciudad de León. Fuentes cercanas al Poder Judicial confirmaron a Zona Franca que este viernes en audiencia se leyó la sentencia a Emanuel, quien asesinó y disolvió en ácido a la joven de 26 años de edad. En días después del crimen, el feminicidio fue capturado en Ciudad de México y tras un largo proceso señalado por omisiones por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, finalmente se dictó sentencia. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te llevamos la mejor información a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.